Salmo 112, Aleluya. Dichoso el hombre que teme a Yahvé, que en sus mandamientos mucho se complace. Fuerte será en la tierra su estirpe, bendita la raza de los hombres rectos. Hacienda y riquezas en su casa, su justicia por siempre permanece. En las tinieblas brilla, como luz de los rectos, tierno, clemente y justo. Feliz el hombre que se apiada y presta, y arregla rectamente sus asuntos. No, no será conmovido jamás, en memoria eterna permanece el justo. No tiene que temer noticias malas, firme es su corazón, en Yahvé confiado. Seguro está su corazón, no teme. Al fin desafiará a sus adversarios. Con larguesa da a los pobres. Su justicia por siempre permanece, su frente se levanta con honor. Lo ve limpio y se enfurece, rechinando sus dientes, se consume. El afán de los impíos se pierde.